Quiero decirte adiós, adiós mi vida, yo quiero decirte adiós desde este mundo, álale Tan coqueta, ¿no? Sírvelo al niño, sírvelo al niño, vea que quiere que lo firmen Acérquelo, acérquela ¿Está lo que dice ahí? ¿Venga, metí el brazo? No, sí, vamos ¿Por qué su papá abraza, acerpa? ¡Eso! ¡Jorge! Bueno, vamos a presentar un transformante típico acá en la región, que se llama la región de la Barilla C almacenada, рай con acérc ketchup, acércita, acércata, acércita% Cá vale aquí, en la región de Baja Con un familia de membresa a la región de Baja La provincia está Apostalia del catálica El cuerpo está deMarca Y en la región de Baja La tierra ¡Suscríbete! Gracias. 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 Ojo, que van a caer en cintas. una vuelta aquí en el parque donde estamos amigos que están recondidos allá cuidado con San Pérez que se acaba de accidentar aquí con las uñas San Pérez y los rostros a la izquierda, a la izquierda le dan la vuelta al parque y luego se ubican aquí para dar de la calificación hasta el cuarto lugar tenemos aquí a San Pérez y su corte ese San Pérez es de Javier no sabemos de qué sector tiene pero aquí lo tenemos lo mismo que tenemos aquí a María Trapo María Trapo de Villa del Norte María Trapo de Villa del Norte fue hecha por Vicente Guarra para la televisión cada uno explotará el motivo de su taxa por y estaremos escuchando nuevamente nosotros el testamento a la luz de la puerta y estaremos escuchando nuevamente y estaremos escuchando nuevamente y estaremos escuchando nuevamente y estaremos escuchando nuevamente los pequeños El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía. Vamos, piscina de arriba. El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía. El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía. El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía. El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía. El jurado vaya tomando notas a punto en los parques de policía.